Son las 6 de la mañana y nos vamos a Valencia. ¡Vamos! ¿Qué pasa, perro? ¡Qué pasa, papi! Haces calor, sí. Aquí estamos. 6 y 31. Acabamos de llegar. Menos mal que se ha regrasado un poquito porque vamos... ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Está a... andando. ¡Qué haces tío! ¡Va a la puta cámara ya! A ver... ¿A cuánto está andando? Eh... A tres kilómetros, ¿vamos? A dos kilómetros. Ahí está Catala Coach haciendo sus entrenamientos con un cafetito en Valencia. Va a ser que dormimos fuera. Va a ser que dormimos aquí. Muy bien, muy bien. Dice que pensaba que se me había leído la cámara. Siempre con nosotros. Bueno, estamos esperando el cerrajero. 40 minutos. No todo puede salir bien. No todo puede salir bien. Vamos a hacer 2 horas 15 mañana, o sea que tampoco pasa nada. Gracias. Gracias. Qué turistas, eh. Vamos a montar un poquito. Queríamos llegar a la ciudad de las altas y las ciencias. 3,5 días desde el piso. Yo digo que no llegamos con menos de 7. 9 con 3 hemos llegado. Casi nada. Casi nada. Esta es la meta. No soy mal antoniano, pero casi. Sí. La curva de la que no lo veo. La curva de la que no me va a caer. hemos llegado, hemos llegado, va a dar perdida chaval ahí está el tío que le manda a comprar para que haga algo lo raro es que se haya dejado la cámara aquí y así está el cielo en valencia un poquito de broma, ahí va el trichoje de camino al aeropuerto de valencia vamos son las 7 de la tarde, voy a nadar un poquito, debo se ha quedado entrenando a sus entrenados y yo tengo que nadar 2000 metros fáciles, así que me buscan la piscina aquí al lado y eso voy a hacer porque iba a nadar en el mar pero efectivamente es de noche y como que le voy a nadar en el mar de noche no me apetece, aunque voy a tener el neopreno pero eso, no se ha hecho tarde así que he usado la piscina y 2000 metros fáciles la piscina sesión hecha, 2000 metros ahí está todo el training unas cuantas series, 8 y 25 y listos no todo es triatlón esta es la cuarta disciplina del triatlón ¿no? esto es lo que te ha hecho de verdad la primera vez que lava los platos en su puta vida, increíble vamos folletiii mira la puta GoPro, toma la GoPro, toma, toma GoPro ahora que se siente las 12 de la mañana road to bro son las 9, son las 9 estamos en horas chavales que empieza el día el día de hoy 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 antes nos hemos hecho una horita en esas bicis para hacer mientras no a comer atleta de élite español va con la gorra para camuflarse 15.162 joder 15.000 menos pro que yo que soy a comer a comer la mejor ostras es tan peligros estamos esperando la tercera integral del equipo vamos Lola, llevamos aquí 55 minutos equipo supporter Aquí llega el tercer integrante del grupo Hola, tercer integrante Escribieron la historia de esta ciudad Valencia Escucha Siente Respira Vive Late Pero sobre todo Bienvenido al mayor desafío de tu vida ¡Gol! 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 Estamos de camino a ver el kilómetro 1 Joe sale dentro de 2 minutos Más otros 5 minutos que tardará en hacer el primer kilómetro Bueno, miento 4 minutos 30 Tenemos 6 minutos y medio Por tanto no es da tiempo Aquí sí Estamos aquí El support team Rosendo lleva ya como 12 kilómetros Va a 3,48 y media Es un máquina Y hemos perdido el integrante Y van a hacer sub 2,40 100% Estoy 100% convencido Esta es la realidad de los que animan Corriendo por Valencia Hacemos nuestro maratón particular Ahí están Vamos a ver si Nos vemos Kilómetro 1 Solo nos quedan 41 Vamos a trabajar Qué gusto no correr hoy Lo hemos visto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos aquí, team de supporters! Mira, con cámara y todo, compro. Si queréis contactar a los servicios, los clique en la descripción. ¡Vamos a estar adelante! El equipo de supporters también tiene que desayunar. Hay que coger puertas, si quieres. Vamos a tener una maratón literalmente. Nosotros no sabes, no es verdad. ¡Maratón ahí! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Dale, duro! ¡Uno con dos! ¡Que no, coño! ¡Que le está cogiendo! Esperando el kilómetro 17. Vamos a sacar puertas ahí. Kilómetro 17. Solo 25 más. ¡Vamos, chaval! ¡Eh, 400 metros, eh! ¡400, bro! ¡No! Mira, el procedimiento es el siguiente. Nosotros andamos andando por Valencia. ¿Alguien sí? Sí. Llevamos 150 millones de pasos. Y nos vamos siguiendo en esta aplicación. Que es la aplicación de la app. Digo, de la carrera. Mira si tenemos aquí al otro. Aquí a otro. Aquí a otro. Ahí a otro. Seguimos a todos. A todos. Hasta una persona que no conocemos. Pero no podemos esperar su nombre. Es un secreto. Es un secreto. Profesional. Profesional. Kilómetro 25 aquí. Estamos esperando al Joseph. Y ahora vamos a comenzar corriendo a ver a Rosno en el 40. El ambiente es loco, ¿sí? Es que más, el Joe va sobrado. O sea, me dice esta mañana. Tú, no sé a qué no soy. Yo creo que voy a seguir a 4.30. Sí. Y si me veo con fuerzas en el 32 aprieto. Y va a 4.24. O sea, qué barbaridad. ¡Vamos Joe! ¡Vamos Joe! ¡Vamos Joe! ¿De dónde, chaval? Me he perdido, ¿no? ¿Vas delante? Sí. ¡Trescientos metros! Un sprint. A ver si vemos a Rosno en el 40. Hay que costar un puente que suena entre dos puentes. ¡Vamos, vamos! ¡Venga un kilómetro! ¡Vamos Rosno! ¡Venga Rosno! ¡Venga Rosno! ¡Vamos tío! ¡Venga joder! ¡Venga joder! ¡Joder! La bestia tú. Le quedaba un kilómetro y me dio... ¡Buah! Sus 2.40 se iba a marcar el cabrón. Iba llorando tú. ¡Qué basto! Calambrazo ahí. ¡Venga! 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 Resendo. 2.38, 35. ¡Venga! 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 Kilómetro de 40 y medio. Estamos practicando. Para cuando llegue el pana... De ahí un fotón. Más cerca no nos vamos a poder poner porque está esto petado de pelea. ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Qué pedazo de maratón, chaval! ¡En nombre! ¡Vamos! Aquí queda el último kilómetro. ¡Mira maratón! ¡Increíble! Además, llevan en plan como si nada, ¿sabes? Un paseo. Es que iba súper chido. 4'18 de milla o menos. ¡Qué barbaridad! ¡Mira en todas partes! ¡Vaya animales, yo! A 4'16, menos mal que iba a ir tranquilo. Toda la gente de ahí ha terminado. El equipo de soportes que sigue vivo. ¡Vamos, bro! ¡Bien, tío! 3'27. ¿Y a Antonio? A Antonio le ha quedado un kilómetro y medio. Está ahí para verlo, tío. ¡Vamos! ¡Vale! El team. Finisher. Aquí la otra. La coach. La coach. La coach se esconde. Bueno, mientras el maratón ya no se ducha. Entonces hemos encaricido una cervecita en el puertecito. ¡Oh, shit! ¡Tiro! La semana pasada. 2 3 4